En acciones simultáneas y con el apoyo abierto de la Policía Estatal, el pulpo camionero comandado por Axel García Aguilera agredió decenas de transportistas adheridos al movimiento antorchista de la zona noroeste del Estado de México el pasado martes 19 de marzo. Así lo denunció Rosalba Pineda Ramírez, miembro de la dirigencia estatal de esa organización social. Estamos denunciando la serie de agresiones que han sido perpetradas en contra de compañeros transportistas que militan en el movimiento antorchista, acciones que son responsabilidad del gobierno del Estado. En lo que va de la administración del doctor Herubier Avila, llevamos seis compañeros antorchistas que son transportistas asesinados. Pineda Ramírez relató que en diferentes lugares fueron más de 1.500 personas del grupo de Axel García que con armas de fuego y palos destruyeron seis autobuses, tres microbuses, seis camionetas urban, fueron cuatro detenidos por la policía con cargos ficticios, al menos 15 heridos, dos de ellos de gravedad y una persona secuestrada, además de robar dinero y placas. 600 gentes de Axel García, lo decimos así porque iban en unidades con el logotipo de la AAA, agredieron a los compañeros antorchistas, en esta ocasión incluso con el apoyo de la policía estatal quien utilizó gas lacrimógeno para someter a los compañeros y propiciar que los agresores que venían en unidades de Axel García golpearan de manera despiadada a los compañeros que trabajan en ese lugar. Decenas de policías estatales de la región Huehuetoca, bajo el mando del comandante Covarrubias, disfrazaron las agresiones como operativo para la entrega de placas, haciendo caso omiso a la petición de ayuda de los choferes agredidos. Rosalba Pineda exigió al gobernador Herubial Ávila se aplique el Estado de Derecho y se deje de proteger a Axel García Aguilera. Pidió que se permita a los trabajadores del volante independientes laborar en libertad y se castigue a los agresores.